Es una satisfacción que Río Cuarto esté generando este Centro de Cultura Emprendedora. Venimos trabajando desde el principio de año con la Universidad Nacional de Río Cuarto, con la Municipalidad, con la Delegación del Centro Cívico también, en todo esto que es para los emprendedores, tratando de armar un ecosistema emprendedor en Río Cuarto y tratando de fortalecer todas las cuestiones emprendedoras, entendiendo que necesitamos mucha gente que se anime a ser emprendedor, que se anime a soñar, que se anime a tomar retos, y de esta manera que ellos puedan ser, nosotros generando las condiciones adecuadas, que ellos puedan ser los que generen todos los puestos de trabajo que nuestra sociedad está solicitando. En este trabajo en conjunto, la idea es formar un ecosistema emprendedor en Río Cuarto que ayude y que acompañe a todos los emprendedores de la ciudad. Empezamos este año en conjunto con la Municipalidad y la Universidad Nacional de Río Cuarto y la idea es el año que viene hacer un plan de capacitación un poco más amplio que el que hicimos en el año 2016. ¿Y cuál es el aporte formal que va a estar realizando la subsecretaría en estos emprendimientos? Bueno, en primer momento venimos a acompañar una invitación que inició de la Universidad Nacional de Río Cuarto en el tema de las capacitaciones, nosotros nos hicimos cargo de los capacitadores y en conjunto la organización entre la Municipalidad y la Universidad y ver de qué manera podemos articular. La idea es tratar de juntar a todos los actores que trabajan en el post del emprendedurismo y formar un ecosistema emprendedor en Río Cuarto, en donde la provincia está presente, la Municipalidad está presente, el sector privado está presente y el sector académico también. La Universidad Nacional de Río Cuarto La Universidad Nacional de Río Cuarto La Universidad Nacional de Río Cuarto